En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Estoy feliz de poder compartir este retiro, hermoso retiro, que tiene el título más bello de los retiros de parejas. Que no se pongan vanidosos los misioneros de Jesús, pero tienen el título más bello para un retiro de parejas. Amor que sana, que belleza. Mis hermanos, vamos a hablar sobre intimidad. Y vamos a hablar sobre sexualidad. De eso vamos a hablar. Y lo primero que hay que decir en esta charla es que son temas que hay que hablar. El verbo hablar es muy importante. Hay que hablar. ¿Por qué lo subrayo? Porque las parejas están teniendo sexo. El sexo está sucediendo, pero el sexo no se está hablando. Hablando. Usted póngase a pensar cualquier otro aspecto de la vida familiar o de la vida matrimonial. Cualquier otro aspecto. Imagínese que se hiciera sin hablar nunca. Le voy a hacer una comparación así bien sencilla. Que nos ayuda también a distensionarnos un poco. Piénse usted, por ejemplo, en la comida. Imagínese que nunca hablaran sobre la comida. Nunca. Nunca. Entonces, ahí te sirvo esa sopa, pero tú no me dices si te gustó, si no te gustó, si está bajita de sal, si tiene demasiada sal, si está muy grasosa, si está muy caliente, o si está perfecta, y tú no me dices nada. Años y años así. No es verdad que sería una cosa muy dura y muy ruda. Precisamente a través de la comunicación es como humanizamos el acto nutritivo, lo humanizamos hablando. Yo me acuerdo en mi casa, por eso me sale esta sonrisa, yo me acuerdo en mi casa, que mi mamá era una de esas mamás que todo tiene que estar hirviendo. Hirviendo, ese café hirviendo. La sopa que ya casi se raja el plato. Y para ella era muy importante eso. Porque ella quería su comida bien caliente y ella pensaba que a todo el mundo le gustaba la comida así. Y resulta que, por ejemplo, a este servidor no le gustan las cosas tan calientes. Yo un café con leche prefiero tomarlo tibio. Y yo sé que hay gente que arruga la frente y dice, pero ¿cómo hace eso? ¿Cómo se le ocurre? Somos distintos los seres humanos, somos distintos. Y por eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pero la gente no habla casi. La gente no habla. Y así podría darte muchos otros ejemplos. Digamos el caso de los regalos. El caso de los regalos. Yo tengo muchas bendiciones en mi vida. Entre ellas, tengo muchos amigos y muchas amigas. Y una vez me contaba una amiga sobre los regalos que le hacían a ella. Ustedes saben que últimamente se ha puesto de moda lo que llaman el chocolate oscuro, el chocolate negro, ¿no? El dark, dark chocolate. Ese chocolate negro oscuro, fuerte. Realmente, resulta que hay mucha gente a la que le gusta, hay otras personas a las que no les gusta el chocolate oscuro. A mí me gusta, pero hay mucha gente que no. Y me decía esta amiga, con motivo de su cumpleaños, me decía, ya me han regalado cuatro chocolates negros, oscuros, que no me gustan. Entonces, fíjense lo que es el problema de no hablar. Quiere decir que yo puedo estar dando un regalo, y no es un regalo que regala. No es un regalo que agrada. No es un regalo que comunica. Entonces, lo primero es, hay que hablar. Luego vamos a explicar, ¿por qué le resulta tan difícil a la gente hablar de sexualidad? Le resulta muy difícil. A pesar de que el ambiente en el que estamos, es un ambiente que nos ofrece sexo por todas partes. En internet, en la televisión, por la calle, la publicidad. A pesar de eso, no estamos hablando. ¿Sabe cuándo empecé a darme cuenta yo de la gravedad de esta situación? Empecé a darme cuenta, precisamente, con mi servicio sacerdotal. Hay personas que dicen, ¿pero qué va a hablar un sacerdote de esos temas? No tiene esposa, no tiene hijos. Resulta, que muchas personas, precisamente, encuentran libertad para hablar con el sacerdote. Y con mucha frecuencia, lo que las mujeres no se atreven a decirle al esposo, se lo cuentan a un consejero, a una amiga, a un psicólogo o a un sacerdote. ¿Por qué? Porque resulta que muchas personas tienen su autoestima muy ligada a su respuesta sexual. Entonces, para muchas personas, la gran dificultad para hablar, ¿cuál es? Que mi autoestima está ligada a mi respuesta, a mi desempeño sexual. De manera, que cualquier intento de hablar sobre el tema, la persona, y eso no sucede especialmente a los hombres, me he dado cuenta. La persona siente, como que le estuvieran diciendo, tú no eres tan hombre. Y eso sí que es un problema. Eso sí que es difícil. Así que, esa es una razón por la que la gente no quiere hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque tiene su autoestima muy ligada a su respuesta y desempeño sexual. Entonces, es posible y es un drama que una mujer lleva años y años y años en una relación de matrimonio, por ejemplo, se siente sexualmente frustrada, insatisfecha, pero no se atreve a hablar. ¿Por qué? Porque ella siente que cualquier cosa que vaya a decir va a significar una pelea o va a significar que ese hombre se siente agredido. Agredido en su sexualidad y, por lo tanto, agredido en su autoestima. Pero hay que hablar. Hay que hablar. Este es un error, lo de no hablar, es un error que se comete desde el principio. Yo me acuerdo una doctora, gran mujer, muy preparada profesionalmente y de esas personas que tú sientes que tiene un equilibrio, como una sabiduría, una bondad. Y esta mujer da muchas charlas de educación sexual para adolescentes y para jóvenes, que por supuesto es la población que en primer lugar necesita de estos temas. Y ella comentaba en una de sus charlas, ella decía a los muchachos, a las chicas, les decía, la vida sexual tiene que empezar con la ropa bien puesta. Y ese es el principal error. Que para muchísimas personas la vida sexual empezó como algo que simplemente se dio, algo que se dio, y no se habló, y no se habló. Entonces, como la sexualidad empezó siendo simplemente un accidente, empezó siendo una emboscada, empezó siendo una trampa, empezó siendo el fruto de una borrachera o de una drogada, la persona desde el principio tiene una relación conflictiva con su propia sexualidad. Es muy triste saber que muchas personas han tenido su primera experiencia sexual con otra persona en medio de una borrachera, sin claridad. Una relación que ha sido brutal, que no se recuerda, o que se recuerda solamente en escenas vergonzosas. Ese no puede ser el camino. O sea que el error lo estamos cometiendo ya desde esas edades. Y también lo estamos cometiendo en la familia. En la familia, todavía hay muchos papás y muchas mamás que no saben cómo hablar de estos temas con sus hijos. Y que secretamente esperan que el hijo o la hija no pregunte de eso. Mejor que no pregunte. Que pase el tiempo, que pase el tiempo, ya llegará el tiempo. Yo les digo una cosa, en los países en los que nosotros vivimos, si no se interviene a tiempo, el primer profesor de educación sexual va a ser el señor Internet. Y lo que Internet le va a enseñar a tu hijo o a tu hija, seguramente no es lo más sano, no es lo mejor. Así que, primer punto dentro de esta charla, para usted que iba a tomar apuntes, no se arrepienta, por favor. Usted tenía un buen propósito. ¿Cúmplalo? Primero, hay que hablar. Y tenemos que aprender a hablar con la ropa bien puesta, con serenidad, mirando a los ojos, con respeto, con cariño, sin mirar todo como una amenaza, sin mirar a la otra persona como una especie de agresión. La vida sexual de la pareja, lo mismo que todos los aspectos de la vida humana, siempre va a requerir aprendizaje. Y porque hay aprendizaje, seguramente hay también equivocaciones. Entonces, eso de creer uno que no va a haber equivocaciones, o sea, que toda equivocación es una especie de derrota o de vergüenza, es lo que nos bloquea para hablar. Necesitamos hablar. Y esto, yo creo, yo espero en el Señor, que este sea uno de los frutos del hermoso retiro que ustedes están teniendo. Este tiene que ser un fruto. Aprender a hablar con paz, con respeto, con cariño, con franqueza, mirándose a los ojos, con la ropa bien puesta. Eso es necesario. Pasemos al segundo punto. La sexualidad, la intimidad, no es un tema más. No es un tema más. Es un tema muy importante. No lo vamos a idolatrar, que es el otro extremo, pero es un tema muy importante. Y es bueno darse cuenta que grandes pensadores, santos y teólogos, han visto eso. Más bien, la idea que tiene el demonio, es tratar de trivializar la sexualidad. Entonces, yo voy a empezar contándole dos o tres ejemplos de lo que es trivializar la sexualidad. Para que nos demos cuenta que nos hace daño esa trivialización. Trivializar la sexualidad es una expresión que oí por primera vez en Alemania hace muchos años. Alemania es uno de los países que tiene regulada prácticamente como si fuera una profesión más, la prostitución. Es como si fuera una profesión más. Y el argumento que te dan en Alemania, argumento que no se lo creen todos los alemanes, y ya le voy a contar por qué. Pero el argumento que te dan en Alemania es, cada quien verá con qué parte de su cuerpo se gana la vida. Como quien dice, si soy un obrero, trabajo con los músculos de mis brazos, está bien. Si tengo que cargar unos bultos y tengo que llevarlos sobre mis piernas, está bien. Si estoy sentado frente a un computador, mirando problemas y resolviendo hojas de cálculo, está bien. Si trabajo con mis genitales, está bien. Cada quien verá con qué parte de su cuerpo se gana el sueldo. Ese es el argumento. Es decir, como si el sexo fuera una parte más de tu cuerpo. Es una estupidez. Con el debido respeto para la inmensa mayoría de los alemanes, que no piensan así, estoy seguro. Es una tontería. Es una tontería. Hace poco, hace poco es este año, la misma policía alemana tuvo que desmantelar 60, una red de más de 60 prostíbulos, donde se estaban prostituyendo quienes, no ciertamente muchas chicas alemanas, chicas latinoamericanas, chicas asiáticas, especialmente tailandesas, incluyendo el caso de estos hombres operados para que tengan cuerpo de mujer que los llaman transexuales. Entonces, había una red de tráfico de personas que traía transexuales y muchachas tailandesas y muchachas indonesias y muchachas latinoamericanas y muchachas africanas a Alemania para que me vengan a mí a decir que ese es un trabajo como los demás y que es un trabajo libre y que es un trabajo al que se entra simplemente como una opción personal. Entonces, ese es el problema de trivializar la sexualidad. Segundo elemento de trivialización de la sexualidad, la música. Tengan mucho cuidado con la música, especialmente tengan cuidado con la música que oyen sus hijos y sus hijas. Si ustedes quieren sufrir, que a veces es bueno sufrir un poco, si ustedes quieren sufrir, pongan cuidado a las letras de las canciones en inglés o en español que oyen sus hijos y sus hijas. Especialmente en esos ritmos relativamente modernos como el reggaetón. Ponga cuidado a lo que está oyendo su hija y ponga cuidado en qué se va a convertir su hija, qué se va a volver su hija si sigue oyendo ese tipo de mensaje. Y es un mensaje que todo lo trivializa porque reduce el amor a la pasión, la pasión al sexo, el sexo a los genitales, la genitalidad a un instante. Es la destrucción de la dignidad humana y es la destrucción de la dignidad especialmente femenina. Yo no sé cómo hay mamás que no se escandalizan de eso. Tú no sabes que así como se manosea el cuerpo, también se manosea la mente de las personas. Y tú no sabes que manosear la mente de las personas es mucho peor que manosear su cuerpo. ¿Por qué? Porque si una persona es agredida y le van a manosear, le van a tocar su cuerpo, especialmente sus partes íntimas, usualmente la persona intenta defenderse, puede gritar, puede pedir ayuda, puede llamar a la policía en muchos casos. Algo puede hacer. En cambio, la persona a la que le han manoseado su mente, no solo no se opone, sino que facilita el crimen. Entonces, claro, si a tu hija, si a tu hijo, le están manoseando la mente, si la están convirtiendo simplemente en un objeto de placer, el día de mañana esa chica está absolutamente lista para que ahora le manoseen el cuerpo sin llamar a la policía, sin quejarse, incluso creyendo que ella es, entre comillas, liberada. Ella se considerará liberada. Cuando es más esclava se considerará liberada. Eso es trivialización del sexo. Lo que sucede en la música es trivialización del sexo. Luego tenemos el tema, otro aspecto preocupante de la trivialización es obviamente internet, pero es que lo de internet no es solamente el problema de las páginas pornográficas. Me considero una persona que trata de estar informada en muchos temas. Prácticamente todos los días estoy revisando noticias de muchas fuentes. Algunos de ustedes les puede sorprender hasta qué extremos trato de llegar por tener la mejor información posible. Miro, por supuesto, medios católicos, pero miro también periódicos de Inglaterra, de Francia, de España, de Rusia, de Arabia, de Qatar, de China, yo trato de informarme. Y entonces en ese gusto y en esa necesidad que como predicador y misionero tengo de informarme, me he encontrado una cantidad de lugares sorpresivos donde asoman temas delicados de moral sexual y se presentan como la cosa más natural del mundo. Hay muchas páginas que supuestamente son de tecnología. Uno supone que las páginas de tecnología nos van a hablar pues de qué, de tabletas, nos van a hablar de computadores, procesadores, redes, pues no. Muchas de estas páginas de tanto en tanto sacan noticias, por ejemplo, sobre cuáles son los grandes centros de distribución de pornografía y qué cambios han hecho en su tecnología. De manera que se utiliza la tecnología como pretexto para hablar de pornografía. Entonces todo esto va creando un ambiente de trivialización. Es decir, podemos hablar de microprocesadores o podemos hablar de orgasmos o podemos hablar de tabletas y última tecnología o podemos hablar de programas para que tu parche anticonceptivo funcione y todo queda en el mismo nivel. Esa especie de rodillo, esa especie de aplanadora que pone todo en el mismo nivel es la condición mental e intelectual para que el sexo parezca trivial, parezca irrelevante. Pero el sexo no es una realidad humana más y te voy a presentar las tres grandes razones tomadas de grandes autores entre ellos Santo Tomás de Aquino. En primer lugar nos damos cuenta que el sexo no es como cualquier otra realidad humana porque la procreación es decir la existencia misma de la especie humana está ligada al sexo. Entonces no es algo más. No es algo más. El sexo produce gente. El sexo produce seres humanos. Está ligado a la generación de las personas. Entonces es una realidad que tiene connotaciones éticas absolutamente únicas. Número uno. Número dos. La intensidad de las sensaciones de los sentimientos. La implicación. La manera de implicarse. La manera de envolverse. La manera de involucrarse en la sexualidad no es la misma que en otras cosas. Un autor tan sereno y tan lúcido como Santo Tomás lo dice. El hecho de que la intensidad del placer sea tan grande quiere decir que algo muy profundo dentro de ti algo que es capaz de incluso nublar tu inteligencia está metido en la vida sexual. O sea que no es una realidad más. No es lo mismo que la moda la tecnología el deporte o la política. Es algo que te involucra de una manera casi podríamos decir única. En muchos casos es única. Aunque hay personas que desarrollan una pasión parecida hacia otras cosas. En tercer lugar nos damos cuenta espontáneamente que para muchos de nosotros para la inmensa 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 mayoría de la gente su cuerpo tiene un valor absolutamente innegociable. Innegociable. Incluso las mismas personas que están involucradas en el mundo de la prostitución en su inmensa inmensa mayoría dicen si yo pudiera ganar este dinero de otra forma lo haría de otra forma. O sea que nos damos cuenta que esas partes de nuestro cuerpo lo dice San Pablo en la escritura esas partes de nuestro cuerpo las partes que tienen que ver con la intimidad dice él son las que tratamos con mayor decoro y con mayor cuidado. Muchos de nosotros no tenemos el menor reparo de que miren nuestro rostro o nuestras manos incluso algunas partes de nuestro cuerpo pero espontáneamente sentimos no todo es para todos no todo es para todos eso que está indicando está indicando que hay una prioridad de valor que hay algo más valioso que hay algo más grande en lo que tiene que ver con la sexualidad así que es necesario decirlo la sexualidad no es un tema más tampoco vamos a volverlo el único tema que es el otro extremo y sobre eso voy a comentar algo más adelante tampoco vamos a decir que el único tema importante en la pareja es la sexualidad y la única manera de realizarse como personas es la sexualidad que en ese extremo también se está cayendo especialmente en algunos programas de educación sexual como que lo primero primero que hay que enseñar a los niños es como masturbarse el niño la niña que sepa masturbarse que sepa y que sepa y por qué esa obsesión por qué esa manera de amarrar la realización personal y la felicidad humana únicamente al sexo es un error también que hace muchísimo daño que causa mucho pero mucho daño y que deja una profunda frustración en las personas entonces el sexo no es un tema más tiene su valor un valor único un valor grande que tiene su fundamento en el plan de Dios creador decimos nosotros los cristianos tiene un valor muy grande pero tampoco es el máximo valor no tampoco es lo máximo y esto también es bueno saberlo porque a veces las parejas cuando tienen dificultades creen que todas las dificultades tienen que ver solamente con el tema sexual y resulta que hay muchos otros temas muchas otras áreas de la vida que requieren gran atención y no la están recibiendo bueno llevamos dos partes primera parte fue comentar que hay que hablar no se les olvide hay que hablar y hay que hablar a todas las edades hay una frasecita que se dice mucho en mi país casi siempre con un tono de cierta ironía una frasecita un comodín que se repite mucho ya lo que fue fue como quien dice ya no hay nada que hacer ya no hay más que hablar no es cierto no es cierto escuchaba una vez a una señora que estaba arriba de los 70 años de edad arriba de los 70 años de edad cuando pasó algo que pasó pues pasó que por la razón que sea por declive en su cuerpo por su salud o por lo que sea el esposo perdió todo interés en la cuestión sexual absolutamente todo interés y me decía ella para mí ha sido muy duro seguir con el matrimonio después de que mi esposo tomó la decisión de prácticamente no tocarme nunca para ella eso es importante cualquiera podría decir pero ya una persona mayor siempre hay que hablar siempre hay que hablar además como veremos más adelante no debemos tampoco reducir la intimidad a la sexualidad no todo necesariamente es acto sexual pero hay mucha intimidad que es necesaria mucha intimidad que es necesaria especialmente en la pareja de hecho las expresiones de cariño las necesitamos todos también la persona que queda viuda también la persona que queda soltera por una opción personal o porque la vida se le dio así también esa persona necesita cariño entonces también esas otras personas necesitan o necesitamos la alegría de un buen abrazo de una sonrisa de un rato amable les repito no vamos a idolatrar la sexualidad pero si le vamos a dar su importancia pasemos al tercer punto el primero fue hay que hablar el segundo punto es no es un tema más el tercer punto que vamos a desarrollar es sobre el plan de Dios y resulta que aquí ya algunas personas pueden sentirse un poco extrañas porque mucha gente no está acostumbrada a que se mencione Dios cuando se menciona sexualidad o a que se hable de sexo cuando se habla de Dios a mi me gusta la manera como lo explicaba un sacerdote dando una charla sobre este tema me gustó mucho lo que él decía y lo voy a tomar aquí cada una de las células de tu cuerpo fue igualmente creada por Dios es decir Dios no te creó con pantalón de baño cada una de las células de tu cuerpo el libro del Génesis nos dice que el Señor modeló a Adán del barro de la tierra utilizó ese material el barro el libro del Génesis nos dice que Dios modeló a la mujer a partir del cuerpo del hombre lo importante lo que yo quiero destacar en este momento de esas expresiones es como la Biblia nos presenta las manos santísimas las manos del santo 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 es el Señor las manos del santo modelando del cuerpo y es una imagen que a mi personalmente y también a otras personas nos ha servido mucho porque quiere decir que si tu miras todo tu cuerpo si tu piensas en como es tu cuerpo si tu recuerdas como es tu cuerpo cada cada aspecto de tu cuerpo ha sido tocado por Dios Dios no tiene asco de nada tuyo no es que Dios hizo tu rostro tus manos tus piernas y lo demás se lo dejó a un robot o a una máquina o a una impresora 3D tu sexo tu aparato reproductor con todos los nombres que tu y yo conocemos todo todo es tocado y hecho con sabiduría con delicadeza con amor y con un propósito por Dios no hay en mi cuerpo y cada uno debe decirlo en su corazón no hay en mi cuerpo zonas ajenas a Dios no es que Dios tiene que ver con mi corazón con mi rostro con mi voz pero ya de ahí para abajo sigo yo no Dios Dios tiene que ver con todo mi cuerpo y esto es muy sanador porque muchas personas han tenido graves conflictos con su propio cuerpo porque consideran que su cuerpo es feo o que su cuerpo no es agradable o porque les fastidian las sensaciones de su cuerpo yo me acuerdo un muchacho que decía como con desesperación porque había cometido muchos errores en asuntos sexuales y él decía debería haber una pastilla que uno se tomara y no sintiera nada y resulta que eso no es lo que Dios quiere todo tu cuerpo es precioso ante Dios y aprender a aceptar a conocer a aceptar amar cada célula de tu cuerpo es un requisito indispensable para llevar una vida realmente pura ante los ojos del Señor tu cuerpo es obra de Dios en cada uno de sus aspectos y es necesario y es lo que vamos a hacer en una de nuestras oraciones es necesario que tú te reconcilies con tu cuerpo de esa manera muchas personas rechazan su cuerpo especialmente porque nuestra sociedad parece idolatrar además solamente unos estereotipos se nota con la mujer también con el hombre pero especialmente con la mujer si no mido más de un metro con setenta centímetros si no tengo cintura de avispa si no tengo busto talla que se yo no me pregunten de tallas de busto eso se lo preguntan a la vecina la amiga la mamá si no tengo tal talla entonces yo soy fea si mi piel no es de tal color entonces soy fea si mis ojos no son tantos si mis labios no son tanto y resulta que eso acompleja tu vida y precisamente ese es nuestro siguiente punto en esta charla todo lo que nosotros llevamos como carga al entrar en una relación de noviazgo en una relación de pareja y mucho de eso tiene que ver con esto y cuando una persona tiene desprecio hacia su propio cuerpo esa persona ya entra de una manera conflictiva a su relación de pareja a su relación de matrimonio ya entra de una manera conflictiva me voy a explicar un poquito más piensa en el caso de la persona que siente como asco que siente como desprecio hacia su cuerpo porque lo considera complicado y lo considera feo y lo considera y lo considera desagradable imagínate esa persona que tipo de relación sexual va a tener lo que va a sentir es que la relación sexual es algo así como bueno que haga lo que quiera entonces más o menos eso pero no es algo donde la persona se va a implicar no es algo que va a disfrutar no es algo que va a ser agradable ni que él o ella sobre todo sucede en las mujeres pero mentira eso pasa también en los hombres una estadística muestra una estadística que leí hace unos años decía que no sé cuánto no me acuerdo ahora la cifra exacta pero era mucho más de la mitad de los hombres están descontentos con su cuerpo especialmente con sus genitales siempre tienen algo que quejarse siempre entonces si la persona está descontenta si la persona está en conflicto consigo misma ya ese conflicto lo lleva como un problema tienes que empezar por el punto contrario y el punto contrario cual es todo mi cuerpo todo mi ser es obra de Dios eso tiene una capacidad ese pensamiento tiene una gran capacidad de reconciliación y de serenidad hacia nosotros mismos además el hecho de que tú aprendas a valorarte hace que tú entres a la relación de pareja o de matrimonio sabiendo que vales y cuando una persona sabe que vale y cuando una persona sabe que tiene su dignidad exige ese trato y da ese trato y de inmediato la experiencia sexual adquiere un nivel mucho más humano el plan de Dios entonces en que consiste el plan de Dios parte de que él es el creador y que en él está el poder está el amor está la sabiduría y que así te hizo y es bueno que así lo sepas y que sepas que así hizo Dios a ese esposo o a esa esposa la inmensa mayoría de los errores y males con respecto a la sexualidad en que están en convertir a la persona en un objeto nosotros los cristianos cristianos católicos jamás deberíamos tener ese problema ¿por qué? porque un hombre que haya tenido un proceso de conversión como ese que ustedes han tenido o están teniendo un hombre que tenga ese proceso ¿cómo mira el cuerpo de su amada? ¿cómo mira el cuerpo de su mujer? lo mira como una obra de Dios eso quiere decir que de alguna manera y es una manera muy real es algo sagrado así como lo estás oyendo es algo sagrado no dice San Pablo ustedes son templo del Espíritu Santo entonces es algo sagrado y eso quiere decir que quiere decir que entonces no se puede tocar no se puede disfrutar no se puede hacer nada porque es sagrado no lo que quiere decir es yo no tengo esta frase es absolutamente central en esta predicación yo no tengo que sacar a Dios Dios ha de ser el primer invitado en la vida de intimidad de la pareja el primer invitado el primer invitado ay padrecito pero es que nosotros todavía no somos casados es que nosotros nosotros entonces que hacemos mientras ustedes van avanzando en su camino con la conciencia de que hay cosas que están haciendo mal la respuesta no puede ser alejarse de Dios más bien cuanto más lo llamen cuanto más lo busquen y cuanto más lo busquen juntos más descubrirán esta verdad esencial que Dios es su aliado número uno Dios es su aliado número uno para que haya verdadera estabilidad porque la gente no se casa muchas veces porque no se casa las razones son absolutamente tontas en la inmensa mayoría de los casos que no tenemos presupuesto que no pueden venir tales personas que los regalos que los vestidos que estamos inseguros cuando uno cae en cuenta todo lo que Dios tiene prometido para la pareja cuando Dios cuando uno cae en cuenta todo lo que Dios quiere hacer todas las bendiciones que quiere dar en la pareja uno dice todo lo demás es secundario todo lo demás que importa por Dios que importa lo que importa es que esté él que reine él eso es lo que importa porque él ama el cuerpo de mi esposo él ama mi cuerpo él ama nuestros corazones él quiere estar con nosotros y yo les digo con franqueza porque si no no podremos ser verdaderamente amigos la amistad tiene que estar fundamentada en la franqueza yo les tengo que hablar con franqueza las parejas que están conviviendo que no se casan así sea con gran diplomacia y en voz baja le están diciendo a Dios aquí no te metas aquí no te metas entonces yo les invito a que ustedes desde hoy todos casados y no casados hagan realmente un propósito y una oración muy bella y le digan al Señor sean cuales sean los errores que hayamos cometido porque todo ser humano ha cometido errores por Dios o es que acaso yo por sacerdote no he cometido equivocaciones por supuesto que soy un pecador pero todos todos tenemos que decir Señor aunque hayamos cometido errores con tu ayuda y con tu amor queremos salir adelante y tú nos vas a ayudar amén el plan de Dios entonces en primer lugar es que cada uno se sienta reconciliado en paz agradecido con su propio cuerpo y respetuoso del cuerpo del otro y en segundo lugar el plan de Dios es unir unir bien lo decía Pedro en su predicación yo estaba por ahí oyendo también como él le pide a una persona que deje ¿no? Pedro insistía en eso dejarás dejarás ¿cómo se le pide? y él nos daba el contexto ¿no? toda esta situación de clanes y de tribus imagínate lo que es decirle a una persona dejarás es como decir te voy a arrancar te voy a sacar de tu suelo ¿y por qué Dios se atreve a pedir eso? porque es todavía más importante que tú seas una sola carne para que haya verdadera unidad verdadera unidad en la pareja o sea que eso es lo que Dios quiere esa unidad ese ser uno realmente ¿y ser uno en qué consiste? es un acto perpetuo de amor no un acto perpetuo de sexo el sexo es una parte pero no es todo es un acto de amor que se basa en el deseo como todo genuino amor que se basa en el deseo de buscar el bien del otro tú quieres mejorar a tu matrimonio quieres subirle tres cuatro niveles hacia arriba ya hoy muy sencillo empieza a pensar más ¿cuál es el bien que yo puedo traer a la vida de esta mujer? a la vida de este hombre es la pregunta más sencilla pero es la más profunda y la más bella en el amor y es una pregunta que sorprendentemente muchos no se han hecho especialmente muchos de nosotros los hombres me perdonan los hombres pero somos nosotros los que más fallamos en estas cosas a mí me aterra a veces me pongo a hablar porque vienen a consultarme vienen a confesarse lo que sea estoy hablando con un hombre casado y entonces le pregunto ¿usted se ha puesto a pensar qué bien le ha traído usted a esa mujer? bueno ella me ha ayudado ella me ha apoyado no, no, no esa es ella yo te estoy preguntando qué bien le has traído tú a ella yo a ella no ella a mí yo 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 a ella bueno a ver claro no pienso que sí como cuál bueno no pues o sea obvio claro y no sabe no se ha hecho la pregunta la Biblia si se ha hecho la pregunta siempre cito el texto del Deuteronomio y no le voy a dar el texto porque usted lo tiene que buscar pero está en el Deuteronomio agradezca que no le diga que está solamente en la Biblia le doy el libro libro del Deuteronomio ¿qué dice? dice cuando un hombre se case debe quedar libre de toda responsabilidad durante un año para que aprenda a hacer feliz a su mujer la Biblia si se preocupa porque el hombre sea el experto en felicidad femenina oiga eso y la gente dice estupideces como que la Biblia está en contra de la mujer y tonterías de esas oígame esta frase que es real la Biblia se preocupa para que el hombre sea un experto en felicidad femenina y en felicidad femenina ¿qué significa? muchas cosas ¿también eso? sí eso también usted tiene que saber cómo se hace feliz a una mujer tiene que saber cómo se hace feliz a una mujer pero no una mujer no una su mujer su mujer ¿cómo hago yo feliz a esta mujer? y la Biblia pide eso la Biblia pide eso a la mujer le dice tú tienes que saber acompañarlo a él lo dice en el Génesis y al hombre le dice en Deuteronomio tú tienes que saber hacerla feliz a ella este es el plan de Dios el plan unitivo de Dios para la pareja que cosa tan hermosa o sea piénselo por un momento y mientras me escucha disfrútelo disfrútelo no porque sea yo el que estoy hablando eso no importa sino porque es la Biblia oiga esto mire el plan de Dios tan bello de unidad entre la pareja que ella sepa acompañarlo y apoyarlo a él y que él sepa conocerla y hacerla feliz a ella oiga eso es muy bonito eso es muy bonito eso es demasiado hermoso esa si es consejería de pareja eso si y cual es el otro plan de Dios para la pareja crezcan y multipliquense la fecundidad de manera ordinaria y natural la pareja tiene que ser fecunda y los atentados contra la fecundidad hacen grandes daños bueno llevamos tres puntos hay que hablar no es un tema más y hemos resumido el plan de Dios el plan de Dios en que se resume en que cada uno sienta paz gratitud aceptación con su propio cuerpo número uno que haya unidad entre los dos eso que significa significa que ella sepa acompañarlo a él significa que él sepa hacerla feliz a ella que la conozca y la sepa ser feliz en todo sentido usted me está entendiendo no señor en todo sentido y eso no es simplemente lea unos libros o vea unos videos eso es escúchela hable con ella conózcala sepa como es pasemos a otro punto cuarto punto vamos a hablar del peso del pasado esta partecita me resulta dolorosa esta partecita duele pero hay que decirla resulta que la gente no llega a la vida de pareja no llegan inmaculados limpios sanos perfectos cada uno de nosotros carga ¿no? cada uno de nosotros carga un pasado y en ese pasado muchas veces hay cosas que hay que sanar y el pasado no es solamente ni simplemente si esa persona tuvo otras relaciones que lamentablemente para mi no es deseable eso lamentablemente es el estándar ahora es el estándar ahora que la gente carga una cantidad de recuerdos de sus ex eso normalmente trae consecuencias pero bueno digamos que es una realidad con la que hay que contar cuando hablo aquí del peso del pasado hablo específicamente de tres cosas primero la inmensa mayoría de los hombres padecen o padecemos de inseguridad ¿qué está diciendo? ¿me está diciendo que soy un inseguro? precisamente la agresividad es una señal de inseguridad la agresividad en el vestir en el gritar en el amenazar en el humillar la agresividad es una señal de inseguridad porque es una manera de tratar de decir aquí el que manda soy yo yo mando eso es pura inseguridad la agresividad la infidelidad muchas veces es una muestra de inseguridad la infidelidad porque es algo así como tener que demostrarse continuamente que yo si soy hombre y yo si funciono los hombres somos muy inseguros por eso desde ya les propongo una referencia que es preciosa la biblia nos muestra un hombre casado santo se llama José San José es una belleza conocer a San José ¿sabe como describo yo a San José? un hombre de Dios que no tenía que demostrarle a nadie que él era hombre porque toda esa infidelidad y toda esa agresividad y ese por ejemplo el uso del licor uy en muchos de nuestros países es así medir la masculinidad por ver cuánto trago a cuánto ya llevo media botella de tequila y aquí estoy conclusión si soy macho usualmente las mujeres no necesitan ese tipo de cosas entonces la inseguridad masculina esto hay que pedirle sanación acuérdese que tenemos unas jornadas de sanación dentro de este retiro y de oración cuando vayamos a hacer oración de sanación si usted ha sido una persona agresiva alcohólica la vulgaridad esa gente a que todo le está metiendo el doble sentido y está hablando y el sexo y el sexo no sé qué y el sexo sexo eso es pura inseguridad pura inseguridad la persona que tiene claro el valor de su sexualidad y su real masculinidad no tiene necesidad de eso inseguridad masculina y entonces del lado de las mujeres que suele suceder en el lado de la mujer suele suceder una cosa que me da a mí mucho pesar compra de afecto la mujer quiere ser amada y en el mundo en el que se encuentra no resulta tan sencillo entonces lo voy a decir de una manera así brutal por favor reparen los oídos porque lo que voy a decir es brutal es grosero es feo la mujer compra cariño con sexo mire la inmensa mayoría de las muchachitas habrá algunas excepciones porque toda mujer pues es cada una es cada una la inmensa mayoría de las muchachitas inician su vida sexual no por iniciativa propia sino por condición que les pone la persona que dice quererlas eso que significa que ella no quería ni que la tocaran como la estaban tocando ni que le hicieran o que le hicieron ni tener ese sexo la inmensa mayoría de ellas no aunque repito que hay excepciones la inmensa mayoría no quería eso y entonces ¿usted por qué empezó a tener sexo con él? porque porque ya cuando logran encontrar la razón y ponerla en palabras la razón es esta porque yo sentía que si no hacía eso lo perdía ¿eso qué significa? comprar estaba comprando afecto estaba comprando presencia estaba comprando estaba comprando un hombre y el precio que me toca es toca sexo y a veces el hombre le pide cuotas más altas por ejemplo le pide que haga cosas que ella no quiere dentro de la misma sexualidad cosas que ella considera sucias que considera aberrantes que le dan incluso asco pero ya como ella siente ya me metía en esto entonces si no hago esto lo pierdo y si no hago esto lo pierdo y si no hago esto lo pierdo y entonces para no perderlo cada vez hacen más cosas quedó embarazada debes matar a tu hijo y la pone el hombre a que escoja o matas al hijo o me pierdes a mí y muchas escogen entonces se muere mi hijo y lo matan para seguir con él fíjate que es una extorsión fíjate que es un negocio asqueroso pero mucha mujer entra en eso porque siente que sin eso no puede pero les queda una herida brutal en el corazón esas heridas Dios es capaz de sanarlas y es uno de los propósitos de un retiro de estos si algo así ha sucedido en tu vida lo que yo quiero no es que tú te encierres en un círculo o en una espiral de culpa lo que yo quiero es que tú no huyas de eso que ha sucedido que es real y que busques sanación perdón conversión que es lo que necesitamos eso es lo que se necesita ¿qué más traemos de nuestro pasado? entonces fíjate la inseguridad masculina la compra de afecto femenina y muchas adicciones cada vez peores ¿por qué? cada vez peores pues por el tema este de que estamos en una sociedad tremendamente erotizada sin embargo yo tengo que decir una cosa con justicia a veces se dice es que esta época es que estos jóvenes y lo que está haciendo la gente hoy no es solo hoy no es solo hoy los problemas de abuso sexual vienen de décadas y décadas y décadas atrás abuso por parte de hombres y abuso por parte de mujeres las dos cosas tal vez bueno es cierto que el tiempo en el que vivimos no es el mejor tiempo para practicar verdaderamente lo que es el amor y el amor de pareja estamos de acuerdo pero hay muchas cosas que ya en el pasado estaban sucediendo y cuando se asinceran cuando hablan con sinceridad las personas mayores y estoy hablando de personas de 60 de 70 de 80 años a veces cuentan cosas de infancia que uno entre comillas no esperaría porque se suponía que la sociedad era más cristiana en esa época o era más católica parece que en muchos de nuestros países más del 50% y en algunos casos más del 70% especialmente de las mujeres cuando eran niñas fueron de alguna manera molestadas sexualmente presionadas acosadas tocadas o incluso violadas y en la inmensa 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 mayoría de los casos el sujeto culpable era de la misma familia el papá el hermano el primo el vecino para vergüenza eterna de la iglesia católica hay también algunos casos en los que aparecen implicados sacerdotes por lo cual siempre habrá que avergonzarse pedir perdón y tomar las medidas correspondientes pero en justicia debemos decir que esos casos son menos del 1% sin embargo como ya muchos han dicho una persona ya es demasiado y si ha sucedido en la iglesia entonces todas estas historias que nos están diciendo que hay problemas de abuso que hay problemas de adicción que hay problemas que se transmiten dentro de la misma familia en las mismas personas les repito tal vez es que ahora hablamos más de estos temas pero muchas de estas cosas están sucediendo desde hace mucho tiempo en muchas partes muchas partes entonces que quiero decir con todo esto que la gente llega a su relación de pareja ya llega con una carga y a veces esa carga es una carga pesada muy pesada a veces la gente llega con una carga muy pesada y cual es el problema que la misma persona no es consciente de eso y además el tema no se habla y además el tema no se sana una de las adicciones que más está haciendo daño ahora es la adicción de la pornografía sobre todo porque lo que es una visión irreal exagerada manipuladora objetivizante del cuerpo humano viene a imponerse como una especie de tirano en la vida de la pareja y esto hace un daño brutal dicho con un lenguaje más sencillo ese hombre con esos ojos llenos de pornografía quiere repetir con la esposa todos los malabarismos de las actrices que ha visto y entonces ahora te toca esto y ahora te toca esto otro y ahora la pierna aquí el brazo allá y ya dice pero no alcanzo ay Dios mío eso es muy cruel y es muy cruel porque entonces claro como esta mujer como usted se casó con una esposa no con una actriz porno esa mujer lo que va a sentir es frustración además se ha demostrado que en el mediano plazo y en el largo plazo por supuesto la pornografía termina arruinando el apetito sexual porque como toda adicción es una cosa que cada vez requiere más entonces después se le agrega sadomasoquismo después se le agrega juguetes después se le agrega orgía después se le agrega ¿por qué no traemos aquí otra mujer? ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no hacemos? ¿y por qué no vamos? y llega un momento en el que la persona así haya tratado de ceder un poco en contra de sus principios dice pues eso no me lo aguanto entonces arruina muchas relaciones hay que tener en cuenta esos pesos que van llegando esto nos lleva a hablar del tema de los errores que se cometen en la pareja yo tengo señalados aquí cinco errores cinco errores como el tiempo va pasando demasiado rápido vamos a tratar de ser más resumidos porque todos sabemos de qué estamos hablando primer error la dominación de nuevo es consecuencia de la falta de diálogo típicamente la dominación es la dominación del hombre sobre la mujer desde el principio tendremos sexo cuando yo quiera cuando yo necesite pero es que yo no quiero no importa tendremos sexo y si no me responde usted entonces viene la amenaza viene la humillación si usted no me va a responder entonces yo veré qué hago indicando de esa manera usted es mi esclava y si usted no me responde entonces se expone a que yo le sea infiel eso es ser muy desgraciado en la vida muy desgraciado eso es demasiado maltratar a una persona demasiado esa es una extorsión afectiva repugnante entonces tendremos sexo cuando yo quiera como yo quiera eso no puede ser eso no puede ser esa no puede ser la sexualidad y es un error que se comete mucho y el otro caso ¿se da? de la mujer sobre el hombre pues si se da ¿de qué manera se da? la mujer usualmente no es agresiva de ese modo sino que la mujer más bien empieza a sugerir que no se siente bien que no está satisfecha que no está bien que algo no está funcionando y ustedes saben que como muchos hombres padecen de inseguridad esa también se vuelve una tortura para esos hombres entonces hay que tener cuidado con el tema de la dominación el lenguaje de la pareja tiene que ser otra cosa una vez más repito serenidad respeto ganas del bien del otro ganas de hacer feliz al otro por ahí va la cosa por ahí es segundo error muy común en nuestra época la sexoterapia ¿a qué me refiero? a que muchos consejeros y muchos psicólogos quieren arreglar todos los problemas únicamente con desempeño sexual ya dijimos el sexo tiene su importancia pero no lo resuelve todo yo tengo una comparación así un poquito ridícula sobre este tema imagínate que tu hija que tiene por decir algo nueve años te dice papi ¿puedo hablar contigo? no no vamos a hablar pero cómete este chocolate papi me está yendo mal en el colegio cállate cállate cómete este otro chocolate es que una compañía no me hable como otro chocolate eso no es manera de tratar a un hijo el chocolate es algo agradable para muchas personas parece que les gusta más a las mujeres que a nosotros el chocolate es algo muy agradable pero no todo se resuelve con coma chocolate no todo se resuelve me perdona la frase va a sonar así dura fea yo advierto siempre pero no todo se resuelve con más orgasmos no y lo que necesitan muchas mujeres no es necesito descubrir si soy multiorgásmica o no el problema de mi vida es ese ¿soy multiorgásmica? ese no es el gran problema para muchas mujeres posiblemente si lo es o no lo es o puede tener más orgasmos o menos orgasmos ese no es el gran problema para la mujer el gran problema para la mujer muchas veces es necesito más comprensión necesito más tiempo necesito más escucha necesito más romance necesito más ternura entonces la sexoterapia de inmediato está desenfocando las cosas insisto el sexo si es importante si es importante pero no es lo único importante ni lo más importante otro error que el sexo se vuelva costumbre rutina simplemente como el que paga impuestos llegó marzo llegó abril a pagar impuestos ay de paso me toca tener sexo con mi señora no no tiene que haber comunicación tiene que haber vuelve y juega lo que ya hemos dicho ternura etcétera cuarto error ya lo dijimos el tema de la pornografía pero quiero añadir una advertencia se está metiendo la mentira incluso en algunos matrimonios católicos se está metiendo la mentira de que si se ve pornografía con la esposa ahí si se vale como quien dice vamos a añadirle un poquito de picante a nuestra relación un poquito de picante porque es un error porque el evangelio gracias a Dios es muy claro en muchos temas así como es claro en el adulterio el evangelio es muy claro en una cosa que dice el evangelio dice el que mira a una mujer deseándola que dice que sigue ya cometió adulterio con ella gracias a Dios hay uno que ha leído la biblia los demás les cuento existe una cosa que se llama biblia es muy buena hay que leerla entonces que pasa que si tu estás con tu esposa casi siempre es el hombre el que le propone a la mujer ese tipo de cosas tu estás con tu esposa y dices mira vamos a ver esta película que alquilé que compré que bajé que me encontré vamos a ver esta película el deseo de ese hombre se pone en esa mujer la de la película y cuando luego tenga intimidad con la esposa no va a estar pensando en la esposa la esposa sino va a estar pensando en la actriz esa que gana miles de dólares vendiendo su cuerpo se llama adulterio se llama adulterio además muchísimas de esas prácticas resultan repugnantes para muchas personas o son francamente depravadas o contrarias a nuestra fe especialmente las que implican orgías en cualquier grado que sea entonces por favor las cosas hay que hablarlas con claridad pornografía en el matrimonio jamás como estímulo jamás porque implica adulterio porque ensucia tu mente y porque prepara la separación efectivamente no es ningún deporte para una mujer tratar de parecerse a lo que hace otra mujer a ninguna mujer le gusta que la comparen con otra por eso si ustedes quieren destruir rápidamente rápidamente sus matrimonios y que se vuelvan un infierno empiecen a hablar de lo que otras hacen de lo que a otras les gusta y de lo que otras hacían con ustedes y verá como se le acaba el matrimonio rapidito por supuesto no lo haga lo digo con ironía a ninguna mujer le gusta que la comparen con ninguna otra mujer a ningún hombre le gusta que lo comparen con ningún otro hombre entonces que pasa que usted dice vamos a ver esa película y ahora quiero que hagas esto y ahora quiero que hagas no se que mas vamos a suponer que ella cede después de un rato dice bueno pero el de la película aguantaba mas que usted eso no funciona eso no funciona eso es sucio eso es inadecuado por ahí no es por favor cuidado con la anticoncepción la anticoncepción no es solo un problema biológico la anticoncepción es un problema ético la gran mayoría de los métodos anticonceptivos son abortivos porque no impiden la concepción sino la anidación si alguna de las mujeres aquí presente tiene dentro de su cuerpo un dispositivo intrauterino sepa que usted no puede tener conciencia de cuantos seres humanos ha eliminado porque los los aparatos que meten dentro del cuerpo de la mujer tienen el propósito esencial de impedir impedir que la anidación no la concepción entonces usted tiene sexo con su esposo hubo concepción ese es un hijo de ustedes cuanto mide ese hijo yo esto lo digo ahora con una frecuencia porque me he dado cuenta que sirve para que la gente tome conciencia cuanto mide ese hijo ese hijo mide un poquito menos de un milímetro tiene el tamaño de un óvulo el óvulo de la mujer tiene un tamaño ligeramente menor a un milímetro típicamente 0.7 0.8 milímetros mataste a un hijo de 0.7 milímetros lo mataste ese hijo estaba pidiendo ser acogido en tu matriz y tú lo rechazaste y tú le dijiste aquí no aquí no aquí no y lo mataste se llama microaborto entonces los métodos anticonceptivos en su gran mayoría son abortivos y bien dijo San Juan Pablo II la consecuencia natural de la mentalidad anticoncepcionista es la mentalidad abortista los daños son muchos pero tendríamos que tener toda una charla sobre anticonceptivos y entonces ¿qué hay que hacer? necesitamos de nuevo mucha comunicación mucho diálogo y hay un método natural que bien practicado bien practicado pero hay que documentarse y hay que entrenarse bien practicado es muy saludable tanto para espaciar nacimientos cuando ello es requerido como para quedar en embarazo cuando ello es requerido es el método Billings pero hay que documentarse bien porque muchas personas creen que conocen el método Billings y no lo conocen hay que aprenderlo bien por favor documentense bien pero habría que hacer todo un taller sobre método Billings y gracias a Dios hay personas muy capacitadas en eso quiero mencionar aquí una experiencia muy positiva que tuve en un país que amo mucho Costa Rica donde hay mucha gente que está trabajando en esto de la defensa de la vida excelente gente experta en método Billings parejas y les hablan con franqueza las parejas de pareja a pareja mire eso se hace así hay que tener este cuidado hay que ver esto hay que revisar esto otro pero por favor no maten no maten la destrucción es muy grande además la mentalidad anticoncepcionista es ideal para crear una mentalidad de infidelidad porque claro si puedo tener sexo sin consecuencias con una mujer que dicen que es mi esposa dicen que es mi esposa pues también puedo tener sexo sin consecuencias con otras de manera que por estar con el tema anticoncepcionista viene el tema de la infidelidad recomendaciones finales entonces termina esta reflexión sobre sexualidad e intimidad recomendaciones ya se imaginarán ustedes cual es la primera palabra que vamos a decir es la palabra diálogo lo primero que se necesita es eso hablen más y hablen con cariño y hablen con respeto estás delante de un ser humano un ser humano que siente un ser humano que le duele un ser humano que tiene inseguridades que tiene un pasado hablen segunda recomendación generosidad que significa hay que buscar el bien del otro hay que buscar la felicidad del otro esa es la gran clave la gran clave no es el número de sexo que haya el número de relaciones que haya la semana ni el número de orgasmos que haya en cada noche o en cada día esa no es la medida la medida la medida es donde está el bien de él el bien de ella donde está ese bien y detrás de ese bien por supuesto su felicidad entonces lo primero diálogo lo segundo generosidad lo tercero por favor no confundan intimidad con sexo esto vale especialmente para nosotros los hombres aprendan lo que es tener mucho cariño mucha ternura mucho romance miren lo que yo siento por favor escuchen a un sacerdote que ya tiene más de 26 años de sacerdocio yo ya he tratado mucha gente yo ya he hablado con mucha gente créanme por favor porque yo se los digo a nombre de muchas pero muchas mujeres lo que más reclaman las mujeres es eso donde quedó el romance donde quedó el detalle donde quedó la poesía donde quedó el cariño donde quedó la delicadeza que mal se siente la mujer cuando durante 23 horas 45 minutos del día no existo soy como la máquina lavadora soy como la máquina microondas 23 horas 45 minutos no existo y durante 15 minutos existo bueno ahora si a lo que vinimos se siente utilizada siente como si fuera un robot y bueno terminamos que terminamos amado mío ya está durmiendo no se supo ni que habían terminado eso le duele a la mujer por favor entiendan entendamos sobre todo nosotros los hombres entonces intimidad no es simplemente sexo cuarta recomendación sean agradecidos parece una tontería pero usted como se siente cuando usted hace algo y nadie le da gracias como si usted fuera un esclavo eso vale también para el sexo sean agradecidos quinta recomendación cuiden también la parte corporal eso significa su higiene y su estética hasta donde eso es posible porque muchos no tenemos gran autoridad moral para el tema de la estética pero cuiden eso cuiden eso a usted como le gusta la comparación con la comida siempre es útil a usted no le gusta que le den por ejemplo si usted es de las personas que les encanta que le encanta su comidita su sopita bien caliente le dan una sopa fría con unos coágulos de grasa ahí encima puede ser la sopa más deliciosa usted no siente gusto hacia eso entonces en cierto sentido el sexo es eso implica entre otras cosas una experiencia que debe ser grata para la otra persona cuiden su aspecto cuiden su higiene cosas elementales que en eso hay mucho descuido claro yo sé que hay personas que son más sensibles que otras personas hay gente a la que eso parece que le importa poco pero hay otros a los que se sabe que si les importa entonces cosas incluso tan corporales como tu aliento como si hueles o no hueles a sudor a comida piensen esas cosas ese es el tipo de cosas que hay que saber hablar con delicadeza de manera que ustedes se traten con cariño tú no estás tratando con cualquiera estás tratando con la mujer de tu vida la que te entregó todo esa mujer merece respeto delicadeza y que le des lo mejor de ti ese hombre merece lo mejor de ti entonces hay que tener esos cuidados corporales también que más necesitamos por supuesto necesitamos estar abiertos a la vida una vez más les digo documentense bien sobre este tema no vayan a creer ustedes lo que está creyendo mucha gente que menos hijos significa mejor economía no es cierto yo ya conozco demasiada gente que dice vamos a tener un solo hijo para que tenga lo mejor y efectivamente después tiene el mejor psiquiatra el mejor psicólogo el mejor terapeuta y a veces el mejor hospital no crean ustedes que menos hijos significa mejor economía es una mentira muchas veces la mejor manera de garantizar una psicología sana en los hijos es tener varios hijos ay padre eso no se puede eso no se puede no me diga eso no me diga eso que yo ya tengo demasiadas demasiadas familias que son testimonio de como si se puede y de cuantos bienes vienen ahí y le voy a decir solo una razón por aquello de que el tiempo se nos acaba porque la mejor terapia el mejor ambiente psicológico es una familia con varios hijos porque automáticamente donde hay varios hijos cada hijo aprende que tengo derechos pero también tengo deberes en cambio trate usted de enseñarle derechos y deberes a la persona que es el centro del universo porque yo soy hija única soy la princesa de mi papi la reina de la casa todo se hace como yo quiero ponle cuidado mira yo hago así llega la mamá que quieres hijita que quieres ahora que quieres mi hijita mi reina mi muñeca nada mamá puedes volver a tu guarida dígame como se educa una hija así ahora bien cada caso es cada caso hay veces que no se pudo tener más hijos porque hubo esterilidad porque hubo viudez porque hubo lo que sea en esos casos hay que ver así como cuando falta el papá o la mamá y hay que buscar figura paterna o figura materna así también en los casos en los que materialmente no se pudieron tener más hijos hay que ver cómo se encuentran otros que cumplan esa figura de hermanos pero pónganle cuidado al tema de la anticoncepción eso hace mucho daño y el último consejo es el más importante de todos y por eso lo dejo de último oren oren juntos esto que ustedes están haciendo vengan a un buen retiro espiritual esto que ustedes están haciendo orar cantar para el señor unir sus corazones en él a mí me sorprende de vez en cuando yo hago esa pregunta señor usted ha orado por su esposa eso ya es la cerveza y ya necesita lo mismo que usted entonces oración bueno son las recomendaciones demos gracias a Dios que nos llama a servirle y les digo una cosa él se inventó todas las maravillas del amor de pareja son el invento de él a él el honor el poder y la honra gloria al padre al hijo y al espíritu santo y al espíritu y al espíritu y al espíritu y al espíritu amén